Que haces el amor con otro hombre Las yapes valen para esta partida, yapes dos minutos nada más 12 y 41 acaban los yapes Ya Cholito tienes razón, todos te quieren, todos te conocen, todos eran tus subs, todos tienen micro, ya deja de hablar solito Hola Cholo, apesteso que has hecho hoy aparte de estar vagando todo el día Qué asco weón, ya se están peleando estas basuras de mi... Último minuto de yapes Ni una de las, de las veces que le he las fiteado, lo he denegado weón Ahora el juego también está en contra tuya Cholito Ese ember está a la par contigo a pesar de tener la ventaja de héroes pero no arrugues y digas que es Bustín Cholito Bruto Mira, has visto como juega este pantallero acá Te das cuenta weón Te das cuenta como juega acá weón Esa es pues Mira como juega acá el impulso, el que me ha fideado El que me ha fideado, mira, mira ahora como juega weón Te diste cuenta Te recomiendo que visites un psicólogo, pensar que todos te quieren cagar es un problema que puede llegar a la esquizofrenia de nada por el hábito O sea tetear en mid para recargar la botella de su mid es pantallas concha de tu perra madre, hazte ver chucha tu vida Es que seguro quiere reivindicarse del juego anterior, no es que te quiera cagar Si igual todo el mundo está en tu contrasón, real es tus enemigos imaginarios, mi diagnóstico, quizofrenico, paranoico, la cura, el suicista Ahora recuerdo tu carita de bahaboso cuando te pidieron el título y solo atinaste a decir que ganó más que un titulado papi caja fracas El leer de espíritu es pantalleraso, por si acaso está que me persigue, normal, solo les aviso Ya me pantalló, ya me pantalló El leer está abajo y dice me está pantallando, me está siguiendo, estás cagao del cerebro bro Si mano, ahí estoy cagao Te diste cuenta que no todos les interesa la plata, solo a las P abren la pierna por un concierto Felizmente hay mujeres que si valen Ya no tengo como gankear loco, por si acaso no tengo TP Dale, dale, dale Siguen jodiendo estos imbéciles, oye ¿Por qué gomeaste, por qué gomeaste? Puta, que idiotas, mano, son de mi equipo y están que joden Que raro hermanito el SF, espero que así como lloras como perra también revises el bar Oye hijo, entra mira el replay con chatumadre y mira tú si está jugando o no, burro de mierda Puedes ver la partida, se ve en vivo animal Llego, llego, llego Que buena decir que mi equipo me tiltea para no decir que el SF está fedeando queda Y ahora él, ese por ejemplo, él si está filiando a propósito porque él ya perdió ya Eso lo que ha hecho el Ember, eso si ha sido porque el huevón ya se ha tirteado Eso se ha sido por eso, eso es muy, es muy fácil de darte cuenta, demasiado fácil de darte cuenta Que el huevón ha visto que hemos perdido la pelea y el huevón al toque se ha metido para fidear Eso es muy claro hermano, o sea, no te puedes negar antes de lo que es súper evidente, wow Lo de la desconexión no tiene nada que ver porque puta mil veces mi gente se ha desconectado Y siempre y cuando se reconecte, el juego siempre ha valido, bro Puedes ver cualquiera de mis replays, eso no tiene nada que ver Y el Shadowfin como se está armando DPS, el Shadowfin solo se queda parado y trata de hitear Eso es lo que está tratando de hacer, él no está filiando El Ember en la última pelea se ha intentado, sí se ha muerto porque sabía que el huevón que había perdido la teamfight Y se ha ido para adelante ¿Ves? Mira, que han perdido, han aceptado que han perdido Pues mira, muy fácil de darse cuenta eso, peloco, es muy fácil Ah, pero si fuera en tu equipo que hacen esa huevada estarías cancelando y llorando Cholo Lloron Me da risa, me dan risa estos babosos, el Impulse, el otro a basura Todos están jugando, además el ogro quiere romper trono de frente Sí, sí hermano A diferencia tuya hermano, primero que nada A diferencia de lo que tú piensas A mí me da la gana, no te hago caso Segundo, yo no soy cagón No soy como tu hermano y por 100 soles Yo no me tiro al piso, yo no abro el como tu mamá Yo sé, cuando yo sé darme cuenta Cuando un huevón fidea, cuando un no fidea Me doy cuenta cuando fidean Y simplemente quieren cagar la partida Cuando lo hacen intencionalmente, cuando no Muy pocas veces me equivoco Porque puta ya, todos los días me pasa lo mismo Pero eso es algo que es muy habitual Es muy habitual en mí O sea, yo ya sé ya cómo es pues esta mierda Por eso te digo, tú crees que tú eres juez O porque tú digas algo Ah no, sí, sí tienes razón A mí me llega al pincho lo que tú me digas Reconcha tu madre Es tan simple como que hay gente como él Que ven el stream, que joden Y que como saben que ya perdieron Se pueden afiliar a propósito, pues huevón Que es muy diferente, que es un huevón Que simplemente en la línea es un tóxico O que le robaron su línea Y se puso a afiliar Es muy diferente, huevón Muy, muy diferente Y el Shadowfin en ningún momento ha dejado de jugar Ahí sí te estás hueveando horrible El único que ha filiado Los únicos imbéciles que han filiado Han sido Primero este tarao Primero el tarao del Ember Después el Ogre Magi Y después este huevo Cuando ya han perdido la teamfight Y se han decidido ir a filiar Porque ya perdieron la partida Eso es muy diferente Lo peor es que no te das cuenta Cuando un baboso quiere filiar, huevón Este cholo de mierda quiere para el concierto de The Weekend Entiendanlo Si no como la llevaría a la ambiciona Deja de hablar huevadas O sea, en tu equipo Siempre te vas a encontrar algún fíder Pero en el enemigo Solo hay tóxico Ok, queda Ya, pero al final Vas a cancelar No porque están cedeando O también aplicaras la mafia Acá responde Reconchetumare Ponte tu naricita bufón A ver hermano Una cosa es que yo juegue Ya Y que ya haya perdido Y como ya he perdido Me voy a farmear acá arriba Me voy a filiar acá Esa es una cosa Como te digo Tu opinión Es como que hablar un delincuente O sea, no tiene peso Es tan lógico Como lo que tú mismo has dicho al inicio Que el Ember Spirit Brother El TTS te está aguantando El Ember te está aguantando A pesar de que Tú tienes ventaja en la línea Luego no quiero que digas Que eres un feeder Que el huevón es smurf No quiero que digas nada Entonces si tú te das cuenta El Ember jugaba Igual que yo Ponte, ¿no? Porque me ha aguantado la línea Me ha ganado A pesar de yo ser queen ¿Entiendes? Entonces Así como el Ember Como el baboso Que ha hecho usted Ese del Ember Tú te das cuenta Cómo juega cada uno Y tú te das cuenta Que los huevones Juegan bien Juegan mal El Ember no es un huevón Que juega mal El Ember juega bien ¿Entiendes? Pero el Ember Se está poniendo a filiar Intencionalmente Porque ha visto Que han perdido la timpa Entonces yo no voy a ser Tan idiota de decir Ah no brother El Ember es un feeder Se cancela O sea Puta Está filiando Pero ¿Por qué está filiando? Si el huevón me estaba ganando La línea ¿No decías? El huevón juega bien El huevón ha filiado Cuando ha visto Que todo su equipo ha muerto Y que ya el huevón No tenía escapatoria Es muy diferente eso Y eso siempre ¿Cuántas veces No te digo lo mismo? ¿Cuántas veces No es lo mismo? Después ha seguido La otra basura Después ha seguido La otra basura Toda la puta vida Hace lo mismo Cuando muchas veces Estabas perdiendo Y tu team No quiere jugar Y ideaba Y si reclamaste Concha tu madre Y ahora no es No No brother Cuando ya hemos perdido Es diferente mano Cuando hemos perdido Es diferente mano O sea brother La primera partida Que he jugado hoy día ¿Qué cosa he dicho? No mano Mi team es muy feeder No vale O puta Esta huevón es así Simplemente He dicho El otro equipo Es muy bueno O sea Una cosa es diferente Es filiar Cuando el juego Está parejo O algo Y otra cosa Es cuando ya te has rendido Morir Concha tu madre Ponte llorar Ponte llora 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 Encima que juego Contra Contra dos huevones Que me están pantallando Puta Todavía te pones aquí Te quejas Pero hace un rato Pero al inicio Brother Es Ember Te está aguantando Está jugando mejor que tú Espero que no fidees Y ahora Oye brother El Ember es feeder Que mierda huevón Es obvio que el Ember juega bien Baboso de mierda Solamente que el huevón Ha hecho eso Porque ya perdió El Shadowfin hubiera filiado No hubiera farmeado Estaría hueveando Eso Puta Obviamente cancelo Pero yo estoy viendo Que el Shadowfin Está jugando Animal de mierda Burro de mierda Ni siquiera Ni siquiera estoy explicando Huevones Que no son esta medalla Que no saben Cómo juegan Los Shadowfin De DPS Mano Hola huevadas Estos tíos Este cree que es Shadowfin Medio Te hace sentir mejor Que tiene que meter su raise Y se hace lo que ve mi stream El cabo de cabo Es la pena huevón Oye mano Escúchenme Que es muy estúpida Hay gente que es demasiado estúpida Como por ejemplo este tío Tienes que ser muy retrasado Para no darte cuenta Cuando un huevón ve tu stream Cuando un huevón fidea Cuando un huevón ve Este pantalla Como cuando un huevón no Como este retrasado de mierda Que o sea Es tan bruto Pero es un baboso Que responde prácticamente A los comentarios Que yo estoy haciendo en stream O sea Estoy hablando justamente De hoy el Shadowfin Está jugando desde el inicio Yo lo estoy viendo Repores F Está fideando Desde minuto uno Pone La madre huevón O sea ¿Por qué son babosos? Mano O sea Si eres Si te crees vivo A peligrao Por lo menos Puta usa bien tu cerebro Peloco No te delates Solo como peo Ya chicos En vista de que ustedes Están quejando Y de que se están poniendo A llorar De que me están tirando caca Entonces ya Mejor ya no jugamos O sea ¿Para qué voy a seguir jugando Si me vas a seguir tirando caca? Entonces No tiene sentido hermanito Mejor nos ahorramos el problema Tú Tanto como yo Y lo dejamos ahí hermanito lindo ¿Qué te parece? Que Haces el amor Con otro hombre